¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien y sobre todo con muchas ganas de ver este nuevo vídeo. Antes de nada, si no me conoces, me quiero presentar. Decirte que mi nombre es Uxa Rojas y desde aquí estéis todos invitados e invitadas a suscribiros al canal en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse, en el rojito. Así que cada vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos, no te lo perderás y no tendrás que buscarme. Pues comencemos con el vídeo de hoy. Hoy os traigo una decoración súper, súper sencilla. Creo que es la decoración más sencillita de todas las que hemos hecho en el canal en estos últimos días. Sabéis que llevo un mes más o menos subiendo decoraciones navideñas que podemos hacer nosotros mismos, ahorrarnos un dinerito y que luego encima nos queden súper bonitas. También os quiero decir a todas aquellas personas que os gustaría a lo mejor poder decorar vuestra casa pero no os viene bien, pues oye, compraros un árbol, comprar decoraciones porque realmente es un dinero que tenemos que invertir. Entonces en este vídeo vais a poder ver una forma muy, muy económica de poder lograrlo y si encima tenéis niños, lo vais a poder hacer con ellos y vais a quedar súper contentos. Entonces os voy a decir los materiales de lo que vamos a necesitar. Os quiero decir que es uno de los arbolitos más fáciles y económicos que vais a poder encontrar por YouTube. Ya me he encargado yo de eso, de pensar y pensar a ver qué os podía hacer y creo que os va a gustar un montón. Entonces os voy a decir los materiales para que veáis que no os miento. Simplemente vamos a necesitar una pistola de silicona. Si no tenéis pistola de silicona, os lo voy a poner más fácil. Podéis ponerle un poquito de pegamento o también le podéis poner puncelo. Luego vamos a necesitar una cartulina grande para poder hacer este cono. Mirad, ya tengo aquí varios conos preparados. Y luego simplemente si queréis añadirle algo más, si tenéis alguna esfera por casa que a lo mejor ya no utilicéis, del color que más os guste o podéis comprar a lo mejor alguna cinta decorativa o ponerle bolitas. Yo de normal siempre suelo utilizar cosas que a lo mejor las tengo de otros años y ya no les doy uso. Y si veo que no tengo nada y me gusta algo en especial, pues a lo mejor lo compro. Pero deciros que siempre lo suelo comprar en bazares chinos que es mucho más económico. Entonces si queréis vamos a comenzar a hacer nuestro árbol de Navidad y a ver qué os parece. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros. Lo primero es hacer el cono que es súper fácil. Si no sabéis hacerlo pues siempre le podéis decir a alguien que os lo haga, pero es muy facilito. He cogido la cartulina y simplemente le he puesto un poquito de cero. He hecho el cono y luego he recortado la sobrantalla de cartulina que no necesitábamos. Entonces una vez ya tenemos este paso hecho, vamos a coger la guirnalda que hayamos elegido. En esta ocasión voy a poner esta de aquí. Y vamos a empezar a pegarla. Vamos a empezar por la punta. Vamos a poner un poquito de silicona. Y vamos a empezar a enrollarlo. Asegúrenos de que se os quede bien pegado, pero tener cuidado de no quemaros. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirad, así es como nos debe de quedar. Bueno, vais viendo el cambio. Ahora lo que voy a hacer va a ser coger estas bolitas y voy a decorar un poquito en la parte de abajo. ¡Gracias! 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 Bueno, mirad, así es como me ha quedado hasta el momento. Y ahora lo que voy a hacer va a ser decorarlo con estas esferas blancas que tengo que este año no voy a utilizar. Las voy a ir pegando con silicona también para que veáis como me va quedando. La verdad es que estoy viendo que hasta el momento pues es muy sencillito este árbol, no tiene nada del otro mundo, cualquiera lo puede hacer. Pero ahora cuando le peguemos las esferas le vamos a dar un toquecito más navideño. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros. Os voy a enseñar el resultado final a ver qué os parece. Mirad, yo lo que he hecho ha sido ponerle estas esferas de varios tamaños que tenía por ahí que ya no iba a utilizar este año en colores blancos y luego en la puntita del árbol le he puesto uno un poquito más grande. De todas formas en la parte de arriba siempre podéis poner lo que más os guste. Podéis poner algún lacito, alguna estrella, lo que se os ocurra y lo que más os guste. De todas formas ahora vamos a dar paso al siguiente árbol que también es muy muy facilito de hacer. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo aquí ya tengo preparado mi cono que lo he hecho con una cartulina grande como la anterior. Simplemente es hacer la forma de un cono, recortar el sobrante y luego pegarlo con un poquito de celo o con pegamento o con lo que vosotros queráis. Este va a ser muchísimo más fácil, bueno, más que fácil, rápido porque como habéis podido ver el otro árbol era súper fácil de hacer también. Simplemente vamos a necesitar tres guirnaldas. En esta ocasión lo he comprado en blanco y gris porque ya sabéis que a mí son los colores y me encantan. Y luego simplemente lo vamos a decorar con unas luces. Vais a ver que simplemente con estas tres cositas nos va a quedar un árbol súper súper bonito. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle una gotita de silicona en la punta del árbol. Y vamos a empezar a enrollarlo como hemos hecho anteriormente. ¡Gracias! 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 Así es como me está quedando hasta ahora. Este como es un poquito más grande igual sí que necesitaríamos una guirnaldas más o media. Pero yo tengo esta cintita decorativa que es así como de tela de saco, muy chula también, que la voy a poner en la parte de abajo. Pero yo no quiero paraules que voy a leasnas más o misma. ¡Ya la tarta! ¡Dff! ¡Ya la tarta! ¡Ya la tinta! ¡No la tarta! ¡Ya la tinta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Bueno, mirad, así es como me ha quedado, lo que he hecho ha sido darle dos vueltas de esta cintita de saco para que haga un poquito más de grosor. La verdad es que queda muy bonito porque me da la sensación, pues como si fuera un macetero, ha quedado muy chulo. Y ahora ya por último, simplemente lo que voy a hacer en este arbolito, no vamos a hacer nada más, va a ser colocar estas puñitas que lleva luz con este cable transparente para que no se vea y simplemente con esto vamos a conseguir tener un árbol muy bonito y bien decorado. Pues mirad, así es como os debe de quedar, simplemente con estas puñitas he conseguido el efecto que estaba buscando. No sé si podéis apreciar la luz porque realmente como es de día no se ve mucho, pero mirad, para que lo veáis un poquito mejor. Bueno, mirad, antes de despedirme me gustaría enseñaros este otro arbolito que lo acabo de hacer hace, pues nada, unos minutitos. Deciros que de este no os he hecho el paso a paso porque realmente es como los otros dos, simplemente debéis de coger el cono, lo forréis con la guirnalda y luego le ponéis la decoración que más os guste. Yo en esta ocasión le he puesto estas esferas rojas que también tenía por ahí que este año no iba a utilizar y luego en la parte de arriba le he puesto este corazoncito. Siempre podréis ponerle lo que más os guste. Y para finalizar, la parte de abajo la he forrado con un poquito de lana gris, que la verdad es que el resultado me ha encantado y así nos da la sensación como si le hubiéramos puesto también un macetero. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si así, dejadme muchos deditos arriba para que yo lo sepa y os suba más decoraciones navideñas fáciles y económicas para que nadie, nadie se quede sin decorar su casa este año. Y luego también sabéis que siempre os dejo el enlace a mi Instagram, aquí abajo en la cajita de información, por si me queréis seguir por allí también. Venga, pues nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!